Yo fui de la cocina a la oficina. Cuéntame un poco cómo inició todo esto. Pues mira, lo que pasó fue que, este, al final del día, o sea, yo nací en una casa donde, pues, mi papá era cervecero, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué era lo peor que le puede pasar a un cervecero? No hay ningún negocio más machista que la cerveza, ¿no? O sea, y entonces, pues, mi papá va y tiene dos mujeres. Entonces, nombres. Entonces, pues, al final del día, pues, eso ya en sí era algo que no estaba tan bien, ¿no? Pero, la verdad, muy lejos de hacernos sentir, este, inadecuadas o que éramos mujeres y no íbamos a poder o lo que sea, mi mamá, que es una persona, la verdad, que tiene una personalidad grande, es una mujer muy fuerte y así, fue así como, despierten, ¿sabes qué? Aquí ustedes se tienen que preparar porque aquí no hay hombres en la familia y ustedes van a tener que enfrentar su futuro. Y entonces, su, pues, su manera de tratar de prepararnos bien fue meternos al colegio alemán, ¿no? Que es, la verdad, una gran institución. Y, este, y el problema fue que nadie en mi familia hablaba alemán. Nadie. Entonces, pues, mandaba el recado a la maestra y no había quien lo pudiera leer porque, pues, no había Google Translate ni nada de estas cosas y nadie hablaba alemán. A la hora de hacer la tarea, pues, pues, quién sabe qué nos habrán mandado porque nadie nos podía ayudar con eso, ¿no? Entonces, estudiamos en el colegio alemán, después yo estudié en el ITAM, de ahí me pasé al ITAM. Y, este, y, pues, mi mamá y mi papá en, en su manera de ser, nos prepararon la mejor que pudiéramos para, pues, para la vida que íbamos a tener. Yo me casé muy chica, me casé de 19 años. Este, estudié la carrera casada. Y, cuando terminé la carrera, tuve a mis dos hijos, a Pablo y a Santiago. Y, y, bueno, y finalmente lo que acabó sucediendo no fue realmente el que yo me determinara o tuviera una vocación a ser empresaria, sino que más bien lo que pasó, pues, fue más bien enfrentar la necesidad, ¿no? O sea, mi papá le da cáncer muy joven y muere a los 63 años con un cáncer muy, muy fuerte. Y, entonces, pues, somos una familia de tres mujeres. Mi mamá, una hermana más chica que yo, que se llama Lucrecia, y yo. Y, pues, la verdad es que al morir mi papá, pues, nos topamos con él, con el futuro, ¿no? De repente ya estaba en la puerta y teníamos que encargarnos de las cosas. Fue una etapa sumamente difícil porque yo era muy cercana a mi papá, lo quería mucho, y su pérdida fue para mí, o sea, no te puedes imaginar la tristeza y la devastación. Este, en ese momento lo vi como lo más horrible que me podía haber pasado en el mundo. Sin embargo, la verdad, cuando lo veo ya 22 años después, te das cuenta que todo sucede por algo, ¿no? Y ese hecho, ese momento en el que mi papá muere y la gente se trata de aprovechar muchísimo. Teníamos colas de gente tratando de ver de qué manera se aprovechaban, ¿no? Este, porque mi papá tenía posiciones accionarias que representaban control en algunas empresas, este, o daban una fuerza desproporcionada, ¿no? Entonces, mucha gente, banqueros, bueno, no te puedo decir todo lo que sucedió en ese momento y este, y se nos vinieron muy fuerte encima, fue un tema muy agresivo. Y entonces nosotros, pues yo le dije a mi mamá y a mi hermana, mi hermana está embarazada con su segunda hija, mi mamá destrozada de todos los años de cáncer de mi papá y la tristeza de haberlo perdido. Yo les dije, pues miren, yo la verdad, si quieren me encargo, este, digo, tengo que aprender, pero pues una cosa si les digo, yo no me voy a aprovechar de ustedes. Lo que sí es que las voy a cuidar con todo lo que pueda y voy a ver por ustedes todo lo que pueda. Me dijeron, pues sí. No es porque me escogían porque fuera muy buena, la verdad, tampoco había mejor, o sea, era yo la opción, ¿me entiendes? Como dicen, malo por conocido. Malo por conocido, qué bueno por conocer. Y bueno, pues ahí voy y empiezo a trabajar, ¿no? Y entonces, este, esa fue la manera de iniciarme. Mi papá, cuando estaba ya muy enfermo, este, un día platicando, me dijo, me pidió que yo cuidara a la familia. Y entonces, como que esa promesa que le hice, ya muy, muy al final, faltaba ya muy poco, estaba ya muy, muy grave. Y esa promesa que yo le hice en ese momento de cuidar a la familia, este, fue algo que a mí me determinó. Es algo que cargo todavía con ello. Lo haría sin esa promesa, ¿eh? Lo haría por mí, lo haría por mis hijos, y sobre todo lo haría por mi mamá y mi hermana. Pero, fue algo que me determinó. Yo siempre he tratado hacer a mi leal saber y entender lo mejor que he podido por los negocios, primero, y por mi familia también. Entonces, este, pues he sido como el guardián, este, y, y, pues un poco el, el hombre de la familia, ¿no? El hombre de la familia,